La protección consular que brinda el Consulado de México con sede en Boston para toda Nueva Inglaterra consiste en acciones de dos tipos, una individual, otra comunitaria. La individual brinda asistencia a personas concretas, específicas, en casos de indigencia económica, por una súbita pérdida de su patrimonio, un robo o alguna otra circunstancia que los deja casi de la noche a la mañana sin recursos de sobrevivencia. Les da también asistencia legal en caso de que tengan un problema con la justicia, con la ley. Asiste en casos de violencia doméstica. Da también asistencia a personas que están detenidas en ya sea separos para deportación o en la misma cárcel. Ofrece también asistencia a personas que lamentablemente hubieran perdido algún familiar, algún ser querido con la remisión de restos a México. Y en general atiende problemáticas muy específicas. En caso de que no se puedan brindar la asistencia en forma directa, canaliza hacia instituciones en donde deben ser atendidas las personas, como sería el caso, por ejemplo, de asuntos de salud. Una persona que presenta algún tipo de enfermedad que requiere atención profesional es canalizada adecuadamente a instituciones que se les puedan brindar. Esa es la protección individual. La protección comunitaria consiste en establecer alianzas a través de las organizaciones existentes en Nueva Inglaterra que dan diversas formas de protección a la comunidad. No es a una persona en lo particular, sino a la comunidad para defender sus derechos, para darles a conocer cuáles son sus derechos, sobre todo frente a posibles deportaciones. Conoce tus derechos. Es uno de los seminarios que organizamos con estas organizaciones. Para darles también asistencia financiera, que puedan administrar mejor sus recursos, en donde invertir, cómo abrir una cuenta de cheques, sacar una tarjeta de crédito o de débito en alguna institución financiera, es otro de los servicios que se les da. Y desde luego, también la asistencia en casos de alguna afectación que se vaya hacia toda la comunidad y no solamente a una persona en particular. Damos también becas a través del Instituto de México en el extranjero para estudios de jóvenes del idioma inglés aquí a través de estas organizaciones y tenemos una ventanilla de salud permanente los cinco días de la semana que también organiza ferias de salud. Adicionalmente, nos acercamos a nuestros nacionales saliendo de Boston hacia lo que se llaman consulados móviles, a estos otros estados, porque varios de nuestros compatriotas no tienen posibilidad de venir a Boston. Entonces, el consulado sale mediante el esquema del consulado móvil a dar estos servicios hacia donde se encuentran las comunidades. Esto es en términos generales la gran variedad de asuntos. Desde luego que también se agrega la documentación. La documentación, expedición de pasaportes, muy importante, las actas de nacimiento de los niños nacidos acá que no hayan todavía adquirido la nacionalidad mexicana, ahora que se permite la doble nacionalidad, el consulado les invita insistentemente en que lo registren para que en caso de una deportación no tengan problemas de llevarse a sus hijos con ellos a México, ya que al haber nacido acá, se les da la nacionalidad americana, pero no la mexicana. Entonces, también damos los registros de los niños como mexicanos y también el consulado sirve como oficina notarial para extender poderes. Incluso puede cazar a personas que se presenten para este propósito en el consulado.